La acción social es uno de los fundamentos del quehacer de la Universidad de Costa Rica, mediante el cual se establece un vínculo entre universidad y sociedad. Todas las unidades académicas que conforman la UCR tienen la posibilidad de desarrollar proyectos de acción social, que brinden un aporte positivo a las comunidades. Estos proyectos buscan incentivar una mayor inclusión, justicia y solidaridad mediante actividades didácticas, culturales o a través de trabajos comunales e iniciativas estudiantiles. Uno de estos proyectos que ha sabido combinar muy bien didáctica, innovación y creatividad se encuentra en la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Todo lo que hace el ser humano es cultura, ¿verdad? Solo que uno cuando está haciendo una carrera está muy enfocada en su área formal de estudio. Y uno se le olvida que uno siempre está apreciando arte. Y no es que seamos un grupo musical, un grupo artístico. Somos un grupo de ingenieros que también hacemos arte y otras cosas, música, ¿verdad? Todo estudiante de ingeniería puede crear proyectos, puede conseguir proyectos y puede aventurarse a magnificar la música o el arte, ¿verdad? Y eso es lo que queremos que la gente, pues, comprenda, porque la gente usualmente piensa, no, yo no soy músico, yo no soy artista, yo no me meto, ¿verdad? Pero eso es parte de nuestros retos, ¿verdad? De pensar que todos pueden colaborar, aunque yo no toque ningún instrumento, se me pueden ocurrir ideas de que uso luz o uso agua para generar audio o un cuadro o una escultura. Y eso es lo que buscamos, que la gente se abra con esa imaginación y use la creatividad y las habilidades adquiridas en ingeniería para hacerlo realidad. El arte es un vehículo muy universal y entonces permite un interés muy auténtico. Cuando los estudiantes se acercan al proyecto, ellos llegan con un interés auténtico de trabajar, digamos, en una cuestión artística que ellos probablemente han tenido desde hace tiempo. Y entonces ellos trabajan extracurricularmente, muy motivados, y entonces permiten avanzar relativamente rápido. El proyecto nació en 2010 con una idea del profesor Lochi Yu y otro profesor Fabián Abarca de mezclar ingeniería con arte. Ellos descubrieron que en eléctrica había muchos estudiantes que tenían capacidades artísticas y que tenían intereses artísticos. Y entonces ellos trataron de dar un espacio para que los estudiantes explotaran su interés por ingeniería con su interés por el arte. Cuando yo entré acá, ya había estudiado un tiempo, tres años había estudiado música, en el piano, y bueno, entré acá, entonces tuve que dejar la música de lado y escuché el Eletrizarte, que entonces mezcla como esas dos partes que uno quiere, la electricidad con la música. Tenemos la necesidad de que no haya espacios extracurriculares fuera de cursos para que los estudiantes pudieran expresarse creativamente fuera de la disciplina de la ingeniería, ¿verdad? O sea, tradicionalmente los proyectos finales del laboratorio, los estudiantes hacían un proyecto libre y mezclaban cosas con audio y con arte. Entonces se nos ocurrió que debería haber un espacio donde ellos pudieran libremente crear cosas uniendo intereses de sus vidas. Entonces la idea era que pudieran crear y a la vez aprender más de ingeniería y del arte sin necesidad de estar dentro de un curso. Cuando me llamaron la primera vez, yo estaba muy emocionada porque yo estaba empezando la carrera, entonces no sabía qué esperar y me pareció muy atractivo que no vinieramos a hacer solo lo que se dan en los cursos, ¿verdad? Porque los estudiantes no solo desarrollan como las habilidades técnicas, sino que uno adquiere otro tipo de conocimientos y tiene otro tipo de relaciones con los demás estudiantes. Entonces uno se conoce un poco a uno mismo y conoce un poco a la sociedad en la que está y siente que puede aportar algo al respecto. Cuando comenzó el proyecto, la primera convocatoria, me recuerdo, lo que yo hice fue un póster que decía, atención y estudiantes de ingeniería eléctrica, artistas. Queremos hacer un proyecto que mezcle la luz, el arte, la ingeniería. Y llegaron bastantes estudiantes, varias decenas de estudiantes. Ustedes preguntan, ¿quién han recibido clases de arte? Muchos van a levantar la mano, muchos han recibido educación musical, sobre todo, ¿verdad? Entonces uno encuentra que fuera los intereses de ingeniería ya hay mucho interés en arte y poder mezclar los dos ha sido muy atractivo para los estudiantes. Yo creo que tenemos un valor cultural que tiene dos facetas. Una primera faceta es mostrar que la ingeniería, en la ingeniería eléctrica en específico, no es solamente revisar planchas, revisar microondas, sino que también se pueden hacer dispositivos tecnológicos relacionados con el arte y electrónicos, que al final se pueden aplicar en muchas otras cosas y cambiar esa idea cultural de que el ingeniero está encasillado en alguna cuestión. Además, también podemos mostrar que la ingeniería y el arte van de la mano y van juntos. Y eso es una cuestión, una concepción cultural que normalmente no se tiene tan claro. El proyecto buscaba usar el arte a pesar de que no fuéramos artistas, pero es que creamos en que usted no tiene que ser artista para apreciar el arte y hacer arte. Por ejemplo, todo el mundo escucha música. Y el arte, como es todo un universo más que todo el mundo, pues en cierta forma está presente o lo tiene presente, permite que la creatividad del estudiante pueda extenderse aún más. Los estudiantes lo disfrutan mucho. Los estudiantes involucrados se acercan, ellos muestran un interés, digamos, un poco más alto para aprender cosas de ingeniería, cosas de arte. Hemos hecho, por ejemplo, cursos en los que ellos aprenden a hacer composiciones musicales que no tienen nada que ver con ingeniería, pero los estudiantes se acercan. Venimos aquí a compartir, verdad, y entonces para mezclar un poco sobre la ingeniería eléctrica lo que hacemos es diferentes instrumentos que se construyen a partir de la electricidad, circuitos seguros, circuitos eléctricos o diferentes algoritmos de matemáticos, pues, para sacar algunos instrumentos. Hace todo lo eléctrico, se ve aquí en eléctrico. Entonces, por ejemplo, si usted quiere controlar una computadora, nosotros podemos controlar sonidos, luces, todo eso, medio dispositivos eléctricos. Entonces, es bastante fácil terminar la música. Si usted agarra su teléfono solar, por ejemplo, y adentro es pura electrónica, el productor, cualquier cosa, sintetizadores, todo lleva electrónica por dentro, todo tiene ingeniería eléctrica por dentro. Cuando unimos las dos cosas, lo que intencionalmente buscamos es una reacción de sorpresa, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un láser que cuando usted toca el láser suena una nota musical. Se llama Lumen, que lo que hace es utilizar un láser que se coloca en el piso y enviando la luz para arriba. Entonces, dependiendo de cómo usted coloque la mano en el láser, va a sonar una nota. Entonces, lo que tiene necesidad, digamos, el enfoque ingeniería, es que se creó un código, se realizó un código en algún lenguaje informático para que, dependiendo de dónde vos coloques la mano, se genere un ruido que sale por los parlantes. Causa una sensación de por qué pasa eso. Ese es el momento que nosotros aprovechamos en nuestras presentaciones para que la gente pregunte, porque es el momento que la gente quiere saber cómo funciona eso. Ese es el portillo que usamos para educar a la gente sobre qué puede hacer la ingeniería. A lo largo del año viajamos a comunidades rurales. Y yo lo que busco ellos es que ellos interactúen con los estudiantes de colegio de áreas alejadas de la capital y que sientan compromiso con esa parte de la realidad del país. Lo que más me gustaría, fuera del conocimiento técnico que uno adquiere, es que tengan una conciencia de que somos parte de la sociedad y que parte de nuestra responsabilidad es comunicar las cosas que existen, oportunidades en la U, cosas que se pueden hacer, qué es ingeniería, qué es ciencia, y que conozcan que todo lo que hacemos acá puede tener repercusiones positivas en el resto del país. Siento yo que no es lo mismo, digamos, llegar a un grupo, a un colegio, pues, y hablar con la gente y simplemente como ir a hablar, o sea, se pueden aburrir y ese tipo de cosas. En cambio, si llevamos como una parte más artística, como es el grupo musical o diferentes proyectos o ese tipo de cosas, pues, ya da más la atención de estudiantes, entonces, no sé, como que ganamos más terreno en ese campo. Para que la gente lejana, pues, conozca de la educación, de las universidades, y de paso también hablamos de la educación. Los estudiantes de colegios con los que trabajamos, pues, ellos se sienten muy motivados, hemos mostrado, hemos visto reacciones en las que ellos preguntan, bueno, ¿cómo me acerco a Ingeniería Eléctrica? ¿Cómo me acerco a la UCR? Ya cambié mi opinión de qué quiero estudiar, y eso es muy bonito. De las comunidades donde vamos a visitar usualmente es impactante, son muy agradecidos y los estudiantes son muy interesados en el tema, y uno siente que realmente está haciendo un cambio en la vida de esa persona solo con esa pequeña interacción que se presenta, ¿verdad? Yo pienso que les puede aportar el proyecto a ellos una forma de abrir la mente y empezar a ver el mundo, el trabajo de ellos, la ingeniería y el país de una manera diferente, haberlo conocido más, saber que no tienen que hacer lo que normalmente se hace o no tienen que mantenerse desde una perspectiva únicamente técnica. Y también pienso que eso les deja a ellos la habilidad de interactuar y desarrollar proyectos sin tener esa restricción de que no sé si se puede hacer o es algo diferente de lo que ya se ha hecho. Gracias. 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 Gracias.